Hola amigos, en este tutorial explicaré cómo darle material al vendor que creamos en el anterior tutorial. En este tutorial me voy a especializar en añadirle materiales a nuestro vendor, como añadirle, por ejemplo, como pueden ver, los dientes y los ojos. También explicaré cómo hacer el efecto de Skitch and Tune, que es este efecto para que parezca que nuestro vendor sea realmente un dibujo animado. ¡Pues empezamos! ¡Pues empezamos! Empezamos donde dejamos el vendor en el otro tutorial, que era así, completamente sin materiales. Y lo que vamos a hacer ahora es, lo primero, ordenar todos nuestros objetos. Es decir, por ejemplo, el cuerpo será el objeto principal, y dentro del cuerpo estará la puerta. La parte de la cabeza también estará dentro del cuerpo. Los brazos, piernas, vamos a hacer un... Esto es simetría, estos son los ojos, con lo cual esto también estará dentro de la cabeza. ¿Ok? Y las gafas, pues más de lo mismo. No, incluso los ojos estarán dentro de las gafas. Es decir, si yo muevo las gafas, la idea principal es que si yo muevo las gafas, también se moverán los ojos. ¿Ok? Perfecto. Y la cabeza, plugins Magic Center, ya expliqué estos plugins que van muy bien. Lo que no entiendo es por qué ahora... Ok, tengo aquí la cabeza. Lo que pasa es que para mover el nulo de la cabeza, voy a hacer que el nulo esté más aquí. Y ahora, al rotar, sí que rotaremos la cabeza, pero no está del todo correcto. Voy a hacer que la cabeza, el nulo esté... Activar fijación. Lo muevo y que el nulo esté en el centro. Ok, ahora la cabeza, al rotar, sí que rotará justo en el centro. Ok, perfecto. Bien, los piernas y los brazos, crearé un nulo que se llamará extremidades. Y esas extremidades estarán dentro del cuerpo. También, o sea, tengo el cuerpo y dentro del cuerpo tendremos extremidades, cabeza y la puerta. La puerta, acuérdense, que la tengo aquí. Perfecto. Ahora que lo tengo todo bien ordenado, es decir, tengo cabezas, extremidades, la puerta dentro del objeto cuerpo, que es el que utilizaré yo para mover al vendor. Ahora ya nos podemos a disponer a hacer materiales para nuestro robot. Ok, a ver, la puerta. Vale, sí, la puerta la tengo correcta. Ok, perfecto. Bueno, pues empezamos. Lo primero vamos a crear un material. Hago doble clic, hago un material nuevo. Y voy a hacer un material de color gris. Un poco azulado. O quizá no tanto. Esto lo pueden cambiar aquí en la paleta. Pueden elegir el color. Aquí hay diferentes opciones. Hay un, explico en otro tutorial de cómo hacer materiales. Pues ahí me delito un poco bastante en explicar cómo todo esto, los pasos. Pero bueno, más o menos. Tal que así. Es un, y voy a añadirle un poquito de reflectancia. Es decir, tiene reflectancia y añadiré una capa de reflexión heredado. Esta reflexión es para dar un pequeño toque de cromado, por así decirlo. Es como hacer un espejo. Realmente si quisiéramos hacer un espejo se haría así. Pero si bajamos el brillo del color de la capa, tendremos un objeto que tenga un efecto así metálico. Esto principalmente. Después podemos retocar lo que queramos. Y vamos a añadírselo directamente al nulo de puerta, al nulo de las extremidades. Aunque, no, lo de la puerta seguro. Al cuerpo. OK. Y ahora en las extremidades, sobre todo tendremos que clicar. Hacer editable las extremidades. Por ejemplo, las piernas. Las piernas se habrá quedado así. OK. Pues ya las piernas no hace falta que haya nulo. Este nulo lo borramos. Los brazos directamente podremos clicar en hacerlo editable. Y ahora tengo todos los brazos por separado, pero todavía siguen estando juntos. Eso para después, cuando vayamos a animar los brazos, pues tendremos que separarlo. OK. Muy bien. Pues el cuerpo tiene todo. Y ahora en teoría, si se lo añaden a un nulo, a principal nulo, por ejemplo, aquí lo borramos. Si se lo añadimos a este nulo, este nulo traslada el material a todos los objetos. OK. Pero ahora vamos a hacer un render. Tenemos el objeto. Vamos a hacer, para que realmente veamos que es un efecto metálico, vamos a añadir un cielo. Vamos a crear un material con un HDRI. Ya saben, unas imágenes de esas envolventes. Color, textura, cargar imagen. Y aquí añadiremos, por ejemplo, un HDRI, por ejemplo, este, el 342. Estos HDRI se pueden comprar. Hay muchos gratuitos que se pueden descargar de internet. Y estos son de blanco y negro especiales para hacer efectos cromados bastante chulos. Hay diferentes, incluso hay de paisajes, que es lo más normal. Este HDRI lo añadiremos al cielo. Con lo cual, se queda un HDRI envolvente. Pero este cielo no lo quiero ver. Con lo cual, añadiré una etiqueta de composición. Y en la etiqueta de composición que está en el cielo, desactivaré la visible por la cámara. Y ahora sí, voy a hacer un pequeño render. No hay ninguna luz ni cámaras. Pero así ya puedo ver más o menos cómo va a quedar el objeto. Voy a añadir ahora un pequeño plano. Le voy a poner un material blanco directamente para que tenga uno y no pase nada. Y voy a añadir una luz con objetivo, es decir, como si fuera un foco. Después ya depende de la animación que quiera y cómo lo quiera hacer, pues ya cambiaré la disposición de las luces. Es decir, esta luz la voy a cambiar, que sea un poco más alta y que esté enfocada desde arriba. Esta luz la voy a copiar con el botón control, la copio hacia un lateral. Y voy a poner hasta tres luces. ¿Ok? Ahora me voy a acercar y voy a hacer un render. ¿Bien? Ya tengo un render así más o menos metálico. Pero le voy a poner el color un poquito más claro. El color del material lo voy a poner un poquito más claro. ¿Ok? Un render. De acuerdo, de momento vamos a trabajar con esto. Ahora lo que voy a hacer es, a los materiales de los brazos, también lo que podría hacer es darle un poquito de toque azul, que es el típico metálico del vender. Es irme aquí y añadir un poquito de azul. Solo un poco. Muy bien, a ver cómo queda. Ahora añadiré el material negro que hay en las hendiduras del vender. ¿Ok? Hago un material negro. O sea, creo un nuevo material. Ese material lo voy a poner negro de nombre. El color evidentemente va a ser negro. Pero además le voy a poner también una pequeña reflexión. Ok, que salga también cromado. Muy bien. ¿Cómo añadir las líneas negras aquí en la hendidura? Pues muy bien, nos vamos a los brazos. Ok. Aquí voy a seleccionar en modo polígono. Y voy a seleccionar con selección cíclica. Es decir, voy a seleccionar este de aquí. Con la tecla Shift sumo la selección. Clico aquí. Clico aquí. Clico aquí. Clico aquí. Y ahora nos vamos al otro brazo sin perder la selección. Clico aquí. Clico aquí con el botón Shift. Todavía estoy en selección cíclica. Voy añadiendo polígonos. Y si se fijan, tengo seleccionadas todas las hendiduras. Cuando tengo esta selección, hago en la opción de selección, en el menú desplegable, la opción de establecer selección. Entonces, aquí se me aparecerá un pequeño triángulo naranja. Esto es la selección de estos polígonos. Es decir, yo ahora mismo selecciono estos, por ejemplo. Hago doble clic en este triangulito y me vuelve a la selección. Ok. Pues ahora añado el material aquí en el brazo. Y le digo, a este material, solo aplícamelo. O sea, cuando yo clico aquí en la etiqueta material, aquí me vienen las opciones de material y hay un apartado que pone selección. Pues yo arrastro el triangulito naranja a esta selección. Y ahora tengo en el brazo, en esa parte, la hendidura negra. Fíjense. Lo que hay que añadir es el material, volver a poner el material en el brazo, por debajo del negro. Es decir, cuando nosotros hemos añadido aquí en el cuerpo, que es el padre de todas estas opciones, le hemos añadido el material que creíamos que era el general. Es decir, este material lo voy a llamar de nombre general robot, que es el material que hay por general en el cuerpo del robot. Y lo aplica a todos, excepto hasta que nosotros añadimos un material. ¿OK? Pues, en teoría, no se aprecia mucho, pero sí que está el material. Ahora, fíjense que está de fondo blanco, hago un render. Pues, aquí sí que está señalado la hendidura negra. Podríamos hacer, además, otra pequeña hendidura, ya para asegurarnos aquí sobre la mano. Pero, bueno, no de momento. Eso si lo quieren hacer ustedes, pues, perfecto. Vamos a las piernas. En las piernas vamos a hacer exactamente lo mismo. Selecciono el modo polígono, selección cíclica. Voy a añadir esta selección con la tecla shift añado esta, esta y esta, bajo la pierna, no tanto. Y selecciono esta selección, esta, esta, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Voy a hacer lo mismo. Selección, establecer selección. Aquí en piernas ha aparecido el triangulito. Y vuelvo a añadir el material de negro. Y aquí en selección del material, voy a arrastrar el triangulito naranja. Obviamente, se nos ha ido el material que nos tenía superpuesto el material general. Y lo tengo que volver a colocar en la pierna. Si lo conectan, si lo añaden a la derecha del material, se supondrá, encima hay que ponerlo a la izquierda del rombo. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos hechas las hendiduras negras típicas del robot de vender. Ahora vamos a la parte difícil. Bueno, difícil no. Vamos a irnos a la boca para generar los dientes del vender. Es decir, aquí en la cabeza. Aquí ya tenía una selección de antes. Da igual. En la cabeza voy a marcar estos polígonos. Voy a seleccionar estos polígonos. Pero me parece que hay un error. Por ejemplo, ¿ven ustedes que el polígono, al seleccionarlo, aparece en color azul? Eso es un error. No sé por qué me ha pasado. Y es que las normales, que serían las caras del polígono, están invertidas. Están al revés. Es decir, realmente no deberían de aparecer así. Así que voy a seleccionar la cabeza, modo polígono. Voy a seleccionar todo. ¿Ven? Me aparece de color azul la selección. Hay que hacer malla, normales, invertir normales. Y es así como debería estar correctamente. Es decir, con las normales invertidas. No sé por qué me aparecía al revés. Ahora sí que está de forma correcta. Cuando haga una selección, tiene que aparecer de color naranja. Si aparece de color azul, es que están al revés. Y puede provocar errores. Así que de momento, selecciono. Ahora ya continuamos. Selecciono todo donde yo quiero que aparezca la textura de los dientes. Y hago selección, establecer selección. ¿OK? Ahora vamos a crear la textura de los dientes. Y para eso nos tendremos que ir a nuestro programa de Photoshop. Voy a hacer un archivo nuevo. Que va a tener como altura en formato pixels 300 y de anchura 600. Ahora lo verán por qué. No sale un material tal casi. ¿Y por qué lo hacemos de ese tamaño? Porque fíjense. Cuando yo selecciono un vendor, me he fijado de que el vendor tiene 6 dientes de ancho con 3 de altura. ¿OK? Así que voy a hacer dientes de 100%. Por eso ahí tiene 300 de altura y 600 de anchura. ¿OK? Ahora lo que voy a hacer es seleccionar una capa nueva. Y voy a crear otro material diferente que sea 100% ¿OK? Perfecto. Y ahora voy a crear otra capa. Y a esta capa voy a crear unas reglas. Es decir, están aquí en vista, mostrar, mostrar, aquí en reglas y ajustar. Y teniendo eso en cuenta voy a crear una línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí y otra línea aquí. Ahora me voy aquí a la opción de crear líneas, la voy a poner a 4 píxeles, ¿OK? De relleno negro. Y voy a crear una línea desde este punto a este otro, de este otro, a este otro, en forma de hacer una cuadrícula. Hacer así. Clicar y hacer así. ¿OK? Ahora estas cuatro capas, que son cuatro capas de forma, hago Control-E y las junto. Más un botón de rasterizar capa. Es más, la voy a juntar ya directamente con el cuadrado blanco. Control-E. Y así ya lo tengo. Le doy dos veces para quitarle el candado. Y ahora ya esta capa me la puedo mover. Aquí tengo un cuadrado blanco. Pues bien, la voy a asignar aquí. Esas dos capas las voy a juntar. Esta capa la voy a copiar, o sea, duplicar capa. Y la voy a poner aquí abajo. Como tengo el ajustar, se me ajusta perfectamente. Voy a duplicar capa. Ay, madre mía. Esto. Vale. Esas tres capas las voy a juntar con Control-E. Yo Photoshop no controlo mucho, solo lo justo para apañarme para hacer las texturas para el 3D. Esas dos capas que una es esta y otra son esas tres, pues, las juntos Control-E. Duplico la capa. Estas dos también las voy a Control-E. Y ahora. Y tengo ya mis dientes del vendor. Control-E. Sí que es cierto que los dientes del vendor son un poco más amarillentos, igual que los ojos, pero los voy a dejar así. Y después ya. Archivo. Guardar como. Me voy a ir donde tengo mis tutoriales. Estoy creando el tutorial. Este es tutorial 16. Y voy a grabarlo en formato JPEC. Y voy a poner dientes del vendor. OK. Guardar. Lo grabaremos en la mejor calidad posible, pero 30K, eso no ocupa nada. Muy bien. Volvemos al cinema. Hacemos un material nuevo. A este material le voy a quitar la reflectancia. Y al color le voy a añadir una textura. Es decir, en la opción de textura, cargar imagen. Y voy a buscar la textura que he creado. Es decir, los dientes del vendor. Y ya he añadido los dientes del vendor. Y aquí en la cabeza voy a aplicar los dientes que me aparecen en toda la cabeza. Y aquí en material voy a añadir la selección. OK. Bien. De momento me aparecen los dientes así, muy raros. Y aquí en la etiqueta del material, de la textura, hay un lugar que pone proyección. Mapeado U, V, W. Lo voy a cambiar a proyección cilíndrica. OK. Ahora cuando tengo la proyección cilíndrica, voy a clicar aquí en el icono de textura. Usar modo textura. Y atención, me aparece esto. Esta es la forma como se aplica la textura de dicha forma cilíndrica, pues me aparece como un cilindro. Si hubiera clicado, por ejemplo, esférica, me aparecería una esfera. Pero lo que a mí me interesa ahora mismo es cilíndrica. Muy bien. Pues ahora voy a clicar a desconectar, perdón, la opción de repetición. O no, la voy a dejar la repetición. De momento no me importa. Longitud, la voy a bajar al 50%. Longitud U, 50%. Y ahora lo que voy a hacer es, si quito la repetición se me verá negro. Podría dejarlo tal que así, pero lo que voy a hacer es rotarla, 180 grados, para asegurarme de que esté bien. Y en la etiqueta, longitud 100%, la voy a bajar un poco. Ahora, con la tecla E de mover, tengo que hacer coincidir la textura, fíjense, la altura del cilindro este, con la altura de la boca. Ok. Longitud V, que es longitud vertical. La voy a bajar. Y creo que ya está de forma correcta. Pero eso sí, la longitud horizontal quizá no. Voy a quitar la repetición para aclararme si lo he puesto de forma correcta o no. No, tendría que haber un poquito. Esto es un poquito de paciencia. Hay otra, obviamente hay otras formas mejores de aplicar el material, pero de momento yo me quedo con este, para hacer este, para hacer este robot. Muy bien. Ahora la longitud. Se me está yendo la olla. Aquí la voy a subir. Perfecto. Ya tengo mis dientes del vender puestos. Ok. Obviamente al añadir la textura, se me ha ido la textura que tenía en la cabeza. Por lo tanto, tengo que añadir también la textura aquí y ponerla aquí. Ahora ya me voy a ir al modo objeto. Y ahora ya tengo puesta mi boca en el vender. Con sus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes por 3 de altura. Ok. Bien. Ahora nos vamos a los ojos. Los ojos pasan exactamente lo mismo. Nos vamos a ir al Photoshop. Vamos a crear un nuevo material. Esta vez lo podemos hacer de 500 por 500. Vamos a hacer que esta capa sea, se pueda editar. La vamos a copiar. Y tan fácil como ahora clicar en herramienta de botepintura con el color negro, creamos una capa negra. Hacemos Control-T. Y bajamos la longitud al 25% en una y el 25% en otra. Aquí está 25% es demasiado. Vamos a poner un 15. Demasiado poco, quiero decir. Vamos a poner 15 por 15. Ok. Los ojos del vender, así se aplica la transformación, evidentemente. Los ojos del vender, si nos fijamos, son cuadrados. Que se van a hacer este cuadrado. Ok. Ahora esto, archivo guardar como en un jpec. Vamos a guardar. Ojo. Vender. Vender. Ok. Perfecto. Nos vamos al Cinema 4D. Creamos un nuevo material. Este material le vamos a quitar la... No, no le vamos a quitar la reflectancia. De hecho, le vamos a añadir reflexión. Porque los ojos como que brillan. Vamos a hacerlo así, metálico. Ok. Y en el apartado de color, textura, cargar imagen, vamos a añadir el ojo del vender. Ok. Me va a quedar así. Y ahora nos vamos dentro del ojo. Aquí, perfecto. Vamos a añadir el material. Y ya lo tenemos. Lo que pasa es que, claro, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí también de lado. Lo que tenemos que hacer es... Nos sale mapeado W. Vamos a poner, por ejemplo, cúbica. Y nos sale un poco rara la cosa. Lo que tenemos que hacer es buscar una que se llama plana. Ok. Y aquí vamos a poner en modo textura. Vemos que el plano nos afecta tal que así. Este plano lo tenemos que rotar. 90 grados. Nos vamos a ocupar primero de este ojo. Después ya miraremos el tema de la simetría. Y vamos a bajar la longitud. Vamos a colocar de nuevo. Vamos a quitar las repeticiones. Vamos a mover la textura. Que no sé por qué. Ahora. Ok. Si lo pueden ver. Vamos a colocar un poquito al centro. Y aquí vamos a escalar con la T. Escalamos. Y en un caso vamos a hacerlo directamente aquí. Que ponga desfase 46. Exactamente igual. Logitud 14, 14. Lo vamos a mover. Vamos a intentar que quede justamente en medio. Y, ok, tenemos el ojo ya de ven derecho 1. Este de simetría. Vamos a darle a editable. Hacerlo editable. Ok. Tenemos este ojo. Y nos queda. Nos queda esta parte del otro ojo. Que lo que vamos a hacer. Es. Vamos. No sé si separarlo. O crear otro material. Lo que vamos a hacer es. Vamos a seleccionar. Selección rectangular. Y vamos a seleccionar todos los polígonos que hayan aquí. Voy a hacer establecer selección. Y a esta selección la voy a llamar ojo derecho. Ojo derecho. Ok. Este material solo funcionará con el ojo derecho. Ahora vamos a crear otra selección de polígonos. Que se está aquí. Voy a crear selección. Establecer selección. Y esta se le llamará ojo izquierdo. Ahora voy a volver a poner este material. De hecho voy a copiar esta etiqueta. Y a esta etiqueta le voy a poner la selección ojo izquierdo. Este tiene ojo derecho. Este ojo izquierdo. Y aquí lo único que tengo que hacer es venirme aquí a la textura. Y ponerla. Ponerla. Pues como más o menos la otra. Ok. A ver que no nos quede visco ahora el vender. Quizás tenga que hacerlo así. 29,5. Perfecto. Ok. Vamos aquí. Y ahora si se fijan. Ya tengo creado los ojos del vender. Vuelvo a selección directa. Y en teoría es tan simple como eso. Pensar que el vender solo tiene estos tres materiales. Y ya queda genial. La opción que más me gusta haber hecho de este vender. Es una opción que utilizan mucho en Futurama. Que es hacer dibujos animados en 3D. Para además añadir el efecto sketch and tune. Es decir. Eso es tener muy atento. Aquí en el modo de configurar configuraciones de render. Ustedes pueden añadir un efecto. Que se llama sketch and tune. Este sketch and tune. Al tenerlo activado. Directamente hacer un render. Nos convierte nuestro dibujo. Tachán. En un dibujo animado. Dentro de aquí. Ustedes pueden. Dibujar las aristas. Las siluetas. Los rebordes. Del tamaño. A ver que tal ahora. Tarda un poco en hacer el render. Ahora me ha hecho todas las aristas. Esto. No era. No es lo correcto. Pero. Aquí tenemos. Vale. Hago otra vez el render. Y fíjense que es dibujo animado. Y la verdad que queda un efecto bastante chulo. Además ustedes pueden probar aquí en navegador de contenido. En las opciones que te vienen dentro del Sinovac 4D. En el efecto visualice. Hay materiales. Y hay un apartado que se llaman materiales de sketch. Estos materiales de sketch. Son por ejemplo estilos de líneas. Hat shaders. Art shaders. Spot shaders. ¿Qué es esto exactamente? Por ejemplo. Yo añado este. Por ejemplo. Al azar. Me voy a objetos. Se lo añado directamente al cuerpo. Lo sustituyo por el plano general. Hago un render. Y me sale como si fuera dibujado de aquella manera. ¿OK? Si añado por ejemplo. Este que son estilos de líneas. Por ejemplo este. No sé cuál es. Lo estoy eligiendo al azar. Y lo sustituyo por. Este. Y lo voy a colocar también este. Sustituyendo al de la pierna. Al del brazo. Al de la cabeza. ¿OK? Y hago el render de sketch and tune. Ahora no aparece nada porque a lo mejor la línea queda muy gruesa. No entiendo ahora realmente grosor. Voy a elegir otro tipo de línea. Estoy probando por probar. ¿Eh? No. Por ejemplo. Por ejemplo. Los shaders. Por ejemplo. Este de aquí. Voy a hacer lo mismo. A sustituirlo por este. Ya. Empiezo a ver algo raro aquí. Voy a ver. A ver. A ver qué locura ha hecho. Y tachán. Me ha hecho unos dibujos. Un poco raros. Voy a probar otra cosa y ya acabo. A ver. Este no. Estilos de líneas tampoco. Voy a probar este Hatch 1. A ver qué tal. Lo voy a colocar también en el cuerpo. Aquí. Aquí y en la cabeza. Vamos a ver qué tipo de render nos habrá hecho ahora. Y nos ha salido con garabatos. Como si fuera dibujado. No está mal. Obviamente si esto lo trabaja, hacemos el sketch en Tune. Es bastante útil. Y hay muchos dibujos animados que utilizan efectos similares. En el 3D Max también hay un plugin que te viene. Y en el Maya creo que también. Bueno, más que un plugin es una opción. Y hay un plugin muy bueno de TuneBoom o otro programa o otro software que también realiza esta labor de crear dibujos animados. ¿Ok? Pues muy bien. Pues eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Y en el próximo tutorial enseñaré cómo animar nuestro render. ¿Ok? A hacer que por fin mueva los brazos y mueva las piernas. ¿Ok? Pues perfecto. Hasta el próximo tutorial. Muchas gracias. 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 Gracias.